Entonces, ¿cómo dentro de estos escenarios de evaluación no consideramos mejor que el estudiante puede usar estos avances tecnológicos y que los va a usar? Pero ahora, ¿cómo hacemos para que los use a nuestro favor? Yo recuerdo mucho, aquí creo que es una gran oportunidad y no estamos solos para repensar esto. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Innova Edu, el podcast. Hoy tenemos un tema fascinante y a veces controversial para explorar, la evolución de las evaluaciones académicas en la era de la tecnología. Históricamente, las evaluaciones han jugado un papel central en el sistema educativo, sirviendo como una herramienta para medir el conocimiento y la competencia de los estudiantes. Desde exámenes escritos en papeles hasta pruebas estandarizadas a nivel nacional, las evaluaciones han evolucionado significativamente con el tiempo. Pero con el avance de la tecnología, estamos viendo cambios aún más drásticos y rápidos. Desde plataformas de aprendizaje adaptativo, hasta inteligencia artificial que puede personalizar y evaluar el aprendizaje en tiempo real. Hoy, junto a nuestra experta invitada desde México, Nancy Olmos, gerente de éxito y cliente de Anthology, antes Blackboard, discutiremos cómo las tecnologías emergentes están redefiniendo lo que significa evaluar y ser evaluado. Y qué futuro podrían tener las evaluaciones en un mundo educativo cada vez más digitalizado. Sin más, gracias Nancy por estar aquí con nosotros y te escuchamos. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar por aquí, acompañándolos siempre ustedes a la vanguardia en generar este tipo de espacios que a mí me parecen muy importantes para la reflexión. El tema que tocas, las evaluaciones, la tecnología, son temas con los que hemos vivido las últimas décadas, ¿verdad? Y los retos los hemos encontrado desde hace mucho tiempo. Ahorita que te escuchaba, estaba yo recordando cómo desde antes, me voy a ir desde antes de la pandemia, me voy a ir como décadas atrás, ¿verdad? Cómo existía esta preocupación en las instituciones de tener, por ejemplo, laboratorios de cómputo en los que se pudieran rendir las pruebas para poder tener este control sobre lo que los estudiantes hacen y no. Pero también me puse a pensar en ejercicios de los que yo pude participar, ejercicios de assessment que se hacían cuando los estudiantes terminaban la carrera y lo que se buscaba era someterlos a un reto que los pusiera en medio de una situación real que iban a enfrentar cuando ya fueran profesionistas. Y también me hiciste pensar en, aún así, cómo estamos tan arraigados al uso de exámenes que, ojo, yo no creo que los exámenes sean un mal instrumento de evaluación. Sin embargo, lo que sí ha tenido que evolucionar o tiene que evolucionar al día de hoy es la forma en la que preguntamos, los planteamientos que hacemos, qué es lo que estamos midiendo, si las capacidades de recordar, de comprender de los estudiantes, o estamos utilizando la pregunta como una forma de asomarnos y tomar constancia de niveles más complejos de desarrollo de los estudiantes. Creo que por ahí va el tema, cómo tenemos esa oportunidad hoy en día de repensar todo eso que hemos vivido y el reto que tenemos hacia el futuro y que sea incrementadora con la democratización de tecnologías de inteligencia artificial generativa, ¿verdad?, que nos han terminado de poner en jaque. Así es, no, totalmente de acuerdo, Nancy, ¿verdad? Estos cambios que hemos vivido, ¿no?, desde nuestras experiencias y hemos observado desde estudiantes, ¿no?, luego seguramente profesoras también, ambas gestoras ahora de proyectos de innovación educativa, nos han visto, nos ha llevado a observar que realmente hoy en día, como dices tú, lo importante no es darle esa, o sea, sí, es sopesar o equilibrar, ¿no?, el uso de la tecnología, pero más bien es empezar a repensar totalmente, ¿no?, el cómo estamos evaluando. Yo escuchaba en la mañana, estaba viendo un webinar por ahí en un evento, ¿no?, y con mucho agrado, ¿no?, escuchaba en cómo tenemos que pensar nosotros como profesores que nuestros estudiantes ya están usando tecnología, ¿no?, que no es una novedad para ellos y que nosotros, ¿no?, si queremos, ¿no?, ir un paso más adelante y seguir construyendo competencias, ¿no?, seguir trabajando en esas habilidades que requieren los futuros profesionales para ese futuro que ya está aquí, ¿no?, y que va a seguir así avanzando inminente, pues algún cambio, ¿no?, tenemos que hacer ya, ¿no? Entonces, hablando del cambio y la transformación en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, Nancy, ¿qué opinas tú, no?, qué es lo que debemos hacer, ¿no?, desde nuestros roles docentes para impactar favorablemente en los estudiantes, ¿no?, cómo podemos empezar a hacer esos cambios o qué consejos nos das, ¿no?, para poder repensar o empezar a repensar, qué es lo que más cuesta, quizás, ¿no?, en un docente hoy en día. Sí, Jessy, bueno, no es sencillo hablar de que tenemos que reconectar, reconectar con qué, con el para qué estamos evaluando, ¿verdad?, para qué y porque eso nos va a dar el cuál es la mejor forma de evaluar, si bien venimos de una tradición muy importante de formas de evaluación con las que nosotros fuimos evaluados, con las que de manera inconsciente empezamos a evaluar a los estudiantes y con las que el mismo acelere, la misma velocidad con la que tenemos que ir respondiendo a todo y la cantidad de tareas o de retos que están puestos para nosotros, pues de repente nos han metido en un camino de mantener esos mecanismos de evaluación, aunque no necesariamente nos estén dando los frutos o nos estén permitiendo observar lo que de verdad queremos observar en cuanto al desarrollo que están teniendo nuestros estudiantes y más bien nos están metiendo en problemas, ¿verdad?, porque sale la inteligencia artificial generativa y decimos, ¿cómo puedo detectar el plagio? Bueno, ¿qué situación de evaluación estás diseñando para tus estudiantes? ¿Cómo esto conecta con de verdad observar que tus estudiantes están desarrollando una capacidad que podrán llevar a cabo o que podrán utilizar? La tecnología, ¿verdad? Es una tecnología que la van a llevar a ejecutar, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de estos escenarios de evaluación no consideramos mejor que el estudiante puede usar estos avances tecnológicos y que los va a usar? Pero ahora, ¿cómo hacemos para que los use a nuestro favor? Yo recuerdo mucho, aquí creo que es una gran oportunidad y no estamos solos para repensar esto. Yo recuerdo mucho cuando hace, pues a lo mejor unos 15 años, un profesor que dictaba la materia de español y que estaba precisamente en temas de ortografía y gramática con sus estudiantes, entonces, en lugar de él, desde ese entonces, y no había inteligencia artificial, no había nada, pero él se detuvo a repensar cómo era mejor poder evaluar la capacidad de sus estudiantes al respecto del desarrollo. Y él lo que en ese momento, y estoy diciendo 15 años para disimular un poquito, yo creo que por ahí va, o a lo mejor un poquito más, él en lugar de aplicar un examen para medir ortografía y gramática, diseñó una actividad a la que le llamó el zafario ortográfico, ¿no? Entonces, los estudiantes tenían que ir en donde estuvieran, toda su vida era un escenario de evaluación, y tenían que ir capturando fotos en las que identificaran errores ortográficos, errores gramaticales, las documentaran y dijeran por qué era un error ortográfico, cuál era la forma correcta de escribir, o error gramatical, cuál hubiera sido una alternativa para escribir de forma más adecuada esa idea. Y eso conectó con los estudiantes, primero la evaluación tomó otra dimensión, otra forma de ser aceptada por los estudiantes, se convirtió en algo que de verdad tiene que ver con las capacidades del estudiante de detectar esto. Por supuesto que una foto, el mismo letrero, pues es muy difícil que el estudiante se encuentre, a menos que sea un letrero que esté enfrente de la universidad o de la preparatoria o de donde sea, ¿verdad? Entonces le di una vuelta a cómo evaluar, el para qué evaluar, y fue una actividad mucho más lúdica también para sus estudiantes, pero mucho más relevante y mucho más formativa incluso, a pesar de que era... Y por despausada, ¿no? Y pensar en que tenemos que evaluar pensando en entornos reales, ¿no? Acá entra este término también de evaluación auténtica, ¿no? El que estamos también hablando. De acuerdo. No evaluar por evaluar, sino más bien motivar, enganchar, ¿no? Trabajar en todo un entorno que realmente al estudiante le permita, ¿no? Demostrar habilidades que después va a necesitar tal cual, ¿no? Se enfrentara a una situación real. Yo creo que es muy relevante, ¿no? El que nos volvamos, eso, creativos a la mil ahora, porque si no lo hacemos nosotros, pues otros lo hacen, ¿no? Y finalmente los estudiantes están siempre un pasito más adelante. Sí. En todo esto de la tecnología. Y hablando de tecnología, Nancy, ¿no? Algo que no comenté al inicio, de hecho, bueno, a ti te conocemos, ¿no? En un PC hace ya, creo que más de ocho años, ¿no? Cuando empezamos a, en este proceso también de transformación, ¿no? De incorporación de la nueva plataforma, ¿no? De los cambios que hemos vivido, que hemos visto, ¿no? Desde los inicios en los LMS y ahora con todas estas herramientas, son bastante importantes, muy interesantes, ¿no? Y están orientando, brindando nuevas pautas, ¿no? Para seguir explorando, explotando estas herramientas, pero con un único fin, definitivamente, potenciar competencias, potenciar habilidades de los estudiantes. ¿Cuáles crees tú, no? Hoy en día, si tuvieras que mencionar esas herramientas más relevantes, esas herramientas que el docente, este, sea un LMS o fuera de él, puede incorporar de una manera que realmente potencie, ¿no? O mejore, ¿no? Todo el término, todo el tema de evaluación, a pesar de que hablar de evaluación así, tal cual, ¿no? Siempre yo recuerdo aquí, me viene la voz de Jorge Bosco y su charla de ya no más evaluaciones, ¿no? Adiós a las evaluaciones, las evaluaciones han muerto. Y es verdad, pero es un contexto de, en la forma que evaluamos ahora, ya no más, sino todo lo que estamos hablando nosotras, ¿no? Entonces, un poco, cuéntanos tú cómo lo ves, ¿no? Cómo incorporas, o cómo deberíamos, ¿no? Ver el tema de la tecnología y las herramientas puntualmente, ¿no? En las evaluaciones. Claro, bueno, Jessy, yo creo que a partir de tener claro este, ¿para qué vamos a evaluar y cómo podemos observar lo que realmente queremos evaluar conectado a esas capacidades que, pues, queremos ayudar al estudiante a desarrollar? Yo creo que regreso a entender ahora qué características tienen las tecnologías que me pueden ayudar a hacerlo. Y lo primero que me va a ayudar a entenderlo es, pues, vivirlas, ajá, experimentarlas. Yo, en lo personal, si soy más tímido como docente, si de alguna forma ese temor a quedar en evidencia de que la tecnología me rebasó o que todavía no la conozco, eso lo vamos a eliminar, pues, permitiéndonos utilizarlas, ¿verdad? También pensando en que tal vez la estrategia no es tanto o nuestro foco no tendría tanto que ser ver cómo evitar el plagio. Yo les platico, este profesor que se dio la oportunidad de repensar cómo evaluar a sus estudiantes, ¿ustedes creen que estaba preocupado porque se fueran a copiar? No, el escenario de evaluación, porque aquí ya hablamos de un escenario de evaluación que él creó, pues, definitivamente le dio muchos aspectos positivos y uno de esos fue la eliminación de esa preocupación. Aquí, por ejemplo, a lo mejor el reto que tenemos como docentes es entender cómo utilizar estas plataformas, estas tecnologías. Yo me enfoco mucho a la inteligencia artificial porque es lo que más recientemente se democratizó y se extendió en uso, pero antes era la calculadora, después de eso era el celular que tenía acceso a datos y hemos aprendido a utilizarlo. Pero yo creo que estamos en un espacio para podernos retar todavía más de lo que nos hemos retado. Aquí, cuando nosotros, yo como parte de Anthology recibí de profesores esa inquietud de, Nancy, ¿cómo vamos a detectar el plagio? Bueno, así lo recibimos de nuestros clientes a nivel internacional y realmente lo que buscamos nosotros es acercarlos a la vivencia de esas herramientas. Hablando de la inteligencia artificial, ahora que Learn Ultra tiene el asistente de diseño de inteligencia artificial, justo el foco ha sido, primero, acercar al profesor al uso de estas tecnologías, pero en un contexto acompañado, en un contexto en el que además permitimos que la creatividad aflore en él. Yo me estaba observando a mí hace un par de semanas creando un foro de discusión con este asistente de diseño de inteligencia artificial, pero cuando me generaba este foro enfocado a los niveles más altos de la taxonomía, creando un escenario de evaluación, yo no le pedí que me generara el título del foro, entonces lo tuve que generar yo y lo estaba haciendo así en vivo, estaba compartiendo con otros docentes, me di cuenta de que mi mente se va hacia el pensamiento tradicional cuando estoy con poco tiempo y bajo presión y lo que terminé poniendo fue, discute con tus compañeros. Eso hizo evidente que en realidad una primer forma de utilizar estas tecnologías es para generar más ideas, darnos cuenta de que a lo mejor las formas en las que hemos preguntado, las formas en las que hemos planteado estos escenarios de evaluación no son las únicas, puede haber muchas muy variadas y a partir de las que veamos, este asistente de diseño te ofrece alternativas que tú evalúas y enriqueces con tu experiencia, pero te ayuda a salir de esa caja de pensamiento en la que hemos vivido mucho tiempo, ¿no? Creo que esa sería mi primera recomendación, empezar a utilizar como una especie de compañía para tener esas nuevas ideas. Claro que nosotros tenemos la experiencia como docentes, claro que nosotros sabemos qué es lo que necesitamos evidenciar, cómo utilizamos este para generar nuevos pensamientos y dejar de preocuparnos de lo que en realidad no merece que le dediquemos tanto tiempo. Tenemos otras batallas por conquistar de este lado de la creación. Sí, sí, total. Y el simple hecho de que prueben, experimenten, yo lo vivo porque afortunadamente, ¿no? Bueno, tengo ese privilegio, diría yo, de acompañar a docentes, ¿no? Hacerlos vivir esa primera experiencia, ¿no? Ya sea con plataformas, pero también ahora con la inteligencia artificial, con todo este asistente que tú nos cuentas y asistentes en general, ¿no? Y se quedan maravillados, ¿no? Del resultado y de esas ideas que pueden tener para seguir creando, porque en verdad eso es lo que tiene que pasar, ¿no? No dejar nuestro lado creativo, más bien potenciarlo, ¿no? Y si nosotros empezamos a hacer ese ejercicio para crear nuevos escenarios, para crear nuevas experiencias, para acercar más a esa realidad que el estudiante va a vivir, ¿no? En el futuro, pues, estamos ganando mucho. Y ir con toda esa confianza, porque yo creo que es el ganar la confianza, como dices tú, para trabajar también con los estudiantes y introducir ese mismo pensamiento, ¿no? Esa misma manera o ese mismo flujo de acción acompañado de un tema, yo creo que fundamental, ¿no? Lo hablábamos que en cualquier rama en la que se esté aplicando, introduciendo inteligencia artificial, el tema ético, el tema de privacidad de datos y todo lo que conlleva a usar y hacer buen uso, en verdad, de estas herramientas, pues se tiene que hablar, se tiene que tocar y se tiene que seguir reforzando, yo creo, sobre todo si queremos avanzar, ¿no? De una manera saludable, ¿no? En este proceso. Nancy, ha sido, yo creo que tenemos para largo aquí para seguir conversando, pero no sé si tú quieras darnos algún mensaje final, alguna recomendación, ¿no? Aquí tantos profesores y profesoras que están batallando, ¿no? En el tema de evaluaciones, pero bueno, con estos mensajes, yo creo que van a tener muchas ideas, ¿no? Para seguir transformando sus experiencias. Sí, gracias, Jessy. Bueno, pues yo quisiera invitarlos a que se den la oportunidad de repensar, como lo dijimos al inicio, pero también de ver nuevamente las herramientas que ya utilizamos. Como te comentaba yo al inicio, yo no digo que los exámenes sean malos para nada, pero ¿cómo podemos encontrar formas de uso diferentes para herramientas que ya conocemos? Que a lo mejor solo hemos utilizado una sola forma, pero ¿cómo las podemos utilizar de forma diferente? ¿Y cómo podemos potenciar su uso? Además, con estrategias que podamos desplegar utilizando las nuevas tecnologías a las que tengamos acceso y creando un ecosistema de evaluación entre esas diferentes tecnologías. Y finalmente, pues, invitarlos a pensar que esta no tiene que ser una carrera que recorran solos. Si ustedes de repente sienten que no tienen el tiempo de familiarizarse con las tecnologías, de ver este ecosistema, únanse, hagan equipo con alguien o acérquense a alguien que lo está haciendo. Eso va a ser muy inspirador y les va a ayudar a entender cómo el camino puede ser tal vez más corto. Puede ser menos solitario y puede llevarlos a un resultado mucho mayor en colaboración. Bueno, esa sería mi invitación, Jessy. Muchas gracias, Nancy. Totalmente de acuerdo. En las comunidades de aprendizaje y afortunadamente hay muchas posibilidades de unirse a estos grupos que están comentando, que están contando, que están compartiendo respecto a las últimas tecnologías. Yo creo que va a ser de gran ayuda para todos. Muchas gracias nuevamente. Esta ha sido una sesión muy interesante y para todos y todas los invitamos a un siguiente capítulo de Innova Edu el podcast. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!